La dirección de la clínica médica previsional ubicada en Estelí culminó la tercera fase de construcción que corresponde al área de emergencias, un proyecto necesario para brindar atención de calidad a los asegurados y el que fue inaugurado por el personal de salud. Construida bajo estándares nacionales e internacionales para poder garantizar a nuestra población los mejores servicios posibles. Estoy feliz, tranquila porque hay mejor atención y un ambiente agradable. Para el Ministerio de Salud y la clínica de los asegurados era un reto contar con esta área de emergencias que funcionaba en un pequeño espacio del Hospital San Juan de Dios. A partir de esta semana la emergencia se complementa con el área de atención externa que funciona donde era el antiguo hospital Alejandro Dávila Bolaños. Estamos con áreas de internamiento, área de choque para manejar pacientes graves, un área de procedimientos médicos y quirúrgicos para la realización de procedimientos cuando vengan los pacientes accidentados, heridos, etc. Esta obra tiene un costo superior a los 36 millones de Córdobas. Es una infraestructura moderna con capacidad para atender a más de 60 mil personas entre asegurados, pensionados y beneficiados. Ahora nos toca seguir trabajando, seguir ahorrando para entrar al proceso de la construcción del área de hospitalización que nos dejaría a un centro de atención a los asegurados, el mejor del norte. Les informó Helen Solís.